¿Qué es el pueblo Shipibo? Mira, el pueblo Shipibo es uno de los más golpeados por la pandemia. Hay mucha necesidad. Por ejemplo, no tenemos medicamentos, no tenemos pruebas rápidas, no tenemos atención diferenciada de parte del Estado y necesitamos de suma urgencia esas necesidades. Además, nosotros estamos pidiendo apoyo para la alimentación de nuestra población porque es otro de los problemas sociales que se ha presentado. Nosotros estamos muy preocupados porque en la actualidad hay dos o tres muertos diarios en el pueblo Shipibo conigo. Tememos que esto se expanda y nos podemos desaparecer. Ante la indiferencia del Estado, nosotros nos hemos organizado para poder enfrentar a este problema y nos hemos conformado en un comando, comando matico, que usamos nuestras propias plantas medicinales y ha demostrado que esta es una de las armas para poder defenderlos. No existe en este momento una atención priorizada o diferenciada de parte del Estado y por eso a través del comando matico estamos orientando a través de los medios de comunicación a usar nuestras propias plantas medicinales como esta planta, el matico, que da oxígeno a la gente que tiene el virus. Mira, en este momento nosotros estamos pidiendo pruebas rápidas en las comunidades porque hay muchas personas con sintomatología, pero hasta las comunidades más lejanas no llegan las pruebas. Además, estamos pidiendo el reconocimiento y la oficialización del comando matico para que esto sea el ente articulador para usar tanto la planta medicinal y también la medicina occidental para poder nosotros enfrentar esta situación. También estamos pidiendo la aprobación del plan de abordaje de la pandemia COVID-19 que fue aprobado por el gobierno regional, pero sin ningún presupuesto. Entonces queremos que el Estado peruano de una vez apruebe el presupuesto de este plan de abordaje.